El Gobierno del Estado de Nayarit entregó este jueves un total de 1.946 becas de nivel básico, medio superior y superior a hijos de trabajadores de los diferentes sindicatos, así lo dijo el Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas. La idea es que con este cheque, la niña de primaria, de secundaria, de preparatoria o de profesional, las personas que se inscribieron para esta prestación, pues la puedan disfrutar. Los gremios de los trabajadores que cuentan con este beneficio son SUTSEM, Jubilados y Pensionados, SUTSEM, CITEM, CITRAPEN y CETDIF. Y los montos otorgados fueron para primaria 2.550 pesos, para secundaria 3.020, para preparatoria 3.520 y para universidad 4.520. Son primaria 112, secundaria 655, media superior 449 y de superior 842. Para Enfoque TV, Antonio Jaú.